¿Te gusta Sandra? Si ¿Por qué te gusta? Porque es linda ¿Y qué tú crees si papá la dibuja? Si Hola amigos y bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy tenemos un nuevo episodio de Retratando a Youtubers Que por cierto ya ha tocado a un Retratando a Youtubers Y en esta ocasión voy a estar dibujando a Sandra Cires Art Así que imagino que todos los que me piden que dibuje mujeres hoy estarán contentos Y no perdamos más tiempo y vamos con el dibujo Hace rato que estaba por dibujar a Sandra y al final ya me he decidido hacerla Para el que no la conozca Sandra es una Youtuber, es cubana igual que yo Y es la cubana con más suscriptores en Youtube Es como la representación cubana en la plataforma Somos pocos los cubanos que hacemos Youtube Y la verdad me da mucha alegría de ver a gente como Sandra Me siento muy orgulloso de ella De ver lo que ha logrado Y de lo que está logrando Después de conocerla en persona Hemos hecho muy buena amistad La verdad es una tremenda persona Y hemos hecho muy buena química De hecho participé en uno de sus videos Se los voy a dejar por la descripción de este video Para que me puedan ver Y ya de paso si no conoces el canal Le puedes echar un vistazo Así que bueno nada Me da mucho gusto dibujarla Y por supuesto que este dibujo se lo voy a regalar Va a ser una sorpresa para ella Porque no se imagina que la estoy dibujando Con respecto al dibujo les cuento Que desde que abrí el canal Nunca me he tardado tanto en un boceto Como en este dibujo Me pasé dos días boceteando Por supuesto que no fue el día entero dibujando Pero fueron varias horas de cada día Cuando decidí dibujar a Sandra Cires Sabía que tenía que ser Una foto donde ella estuviera sonriendo Ella es una persona bien risueña La gente que la conoce Sabe que en todos sus videos Se ríen muchísimo Entonces si te decides a dibujarla Lo ideal sería dibujarla sonriendo Para capturar su esencia De personita alegre También les cuento que en general En este dibujo tardé 18 horas Creo que nunca había tardado tanto en un dibujo De los que he subido al canal Este fue un retrato que se me hizo bastante difícil Siempre pensé que cuando yo hiciera un dibujo de 18 horas Es porque iba a dedicarme a hacerle muchos detalles Y realmente no fue el caso Tardé muchas horas Pero no porque estaba haciendo detalles Sino porque estuve corrigiendo cosas O algunas que no me salían Y pasé mucho trabajo para lograrlo Creo que lo que más trabajo me costó fue la boca Algo que presentía que iba a pasar Desde que escogí la foto para dibujar Pero bueno Uno se tiene que enfrentar a nuevos obstáculos Para seguir desarrollándose como dibujante El coloreado lo hice con lápices de colores Prismacolor Premier Si eres un suscriptor de esos que siempre ve mis videos Seguramente ya lo sabías Pero siempre lo digo para los que son nuevos en el canal También los invito a que pasen por mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Ahí pueden estar un poco más en contacto conmigo en el día a día Me puedes encontrar en cada una de ellas como Harold Artis O simplemente puedes encontrar los enlaces a las redes sociales En la descripción de este video También me gustaría que me dejaran en los comentarios Que youtuber te gustaría que dibujara para próximos episodios de esta serie La serie Retratando a Youtubers surgió un 19 de junio del año pasado Es decir que ya va a cumplir un año Y es una serie que siempre ha tenido muchísima aceptación en este canal Y seguiré haciéndola siempre que vea que a ustedes les sigue gustando Así que ya sabes Déjame dicho en los comentarios ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿O cuál es el youtuber que quieres que yo dibuje? La foto por la que me estaba guiando para dibujar a Sandra Solamente se veía hasta el cuello Así que solamente dibujé hasta el cuello No quise improvisar mucho Difuminé el color para que se perdiera con el blanco del papel Entonces para cerrar el retrato en la parte de abajo Le inventé una movida al pelo Totalmente surrealista porque es inventado por mí Ya que ella en esa foto tiene el pelo bien lacio Pero fue la manera que encontré De darle una conclusión al retrato En la zona de abajo Que no se viera una forma cortada Y bueno amigos Aquí tenemos el dibujo de Sandra Terminado Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Dejar un like Compártelo para que tus amigos También puedan ver este dibujo Y recuerda que todavía no has visto de mí Ni mi peor Ni mi mejor dibujo Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!